1, 2, 3, 4 Guardamos a sacar, partimos bien el par Hay días en que somos justos Nos llevan a beber, nos besan una mujer Hay días en que nos dan un gusto Días de ser, príncipe azul Días al cielo, días con un culo Con calles, pego a pie, con postre, con café Hay días sin prisa En que la humanidad inspira honestidad Hay días en que damos risa Días de cal, días de alcohol Días sin pal, días con, días de bar De buses de colgar, días de dar Las manos izquierdas Aunque también hay que aceptar Que hay días como vos Que saben a mierda Un salto y una cruz Mil besos para el bus Hay días en que todo sirve Me aferro a la nariz Me encanta este país Y entonces ya no quiero irme Días sin ver Días de haré Días ok Días bien No me lo va a creer No me lo va a creer No me lo va a creer Hay días sepa usted En que los ojos Hacen peras Ganamos al parque Las niñas dicen Y es Son días De cantar las nocheras Días de acción Días sin juez Días como días Días de paz De cientos de cuerdas De los que Dios Febe y te recuerda Pero también Hay que aceptar Que hay días como vos Días de paz De luces de cuerdas Días de edad Las manos izquierdas Aunque también Hay que decir Que hay niñas como vos Que saben a mierda Není 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 Není